Bueno, muy tranquilo, que yo sobre todo a la ciudad muy tranquila, pasear con mi mujer y mi hijo cuando se puede, porque el tiempo tampoco acompaña mucho, pero lo que es tranquilidad sí que hay mucha. Bueno, allí lo que pasa también es que al ver tantos españoles también es más complicado el hablarlo, pero bueno, la verdad que es una oportunidad única para aprender. Hoy es que, como te digo, es argentino, es brasileño, yaya turé, es saboleta que juega por detrás mía, casi en español por lo que entendemos. Bueno, veo fútbol sobre todo, la liga de aquí, la liga inglesa, la verdad que todo, el deporte me gusta. Para bien sobre todo, el fútbol, cómo se juega, aunque en toda Inglaterra, la verdad, cómo se vive el fútbol, esperar ese momento, cómo van y llenan el campo, la verdad que la intensidad a la que se juega es un espectáculo. Para la velocidad que me encanta, el ritmo a la que se juega, a mí es algo de lo que me llamó siempre la atención. Bueno, allí se sabe que es muy difícil, que un pita una falta, tiene que ser muy clara, y yo creo que eso es bueno para el futbolista, para el espectador, es que haya siempre, se juegue cuanto más minutos mejor, no se pare tanto el partido. Bueno, muy trabajador sobre todo, tiene una mentalidad ganadora y saca lo mejor de nosotros, la verdad que sabe en cada momento qué es lo mejor para el equipo. Tenemos muchas opciones, el equipo está bien, hemos conseguido un título, vamos a coger mucha moral y creo que tenemos muchas opciones. La clave es el bloque, yo creo que cualquiera es importante aquí, yo creo que es la clave del mixe, que cualquiera nos sentimos importantes. Sabemos que es difícil, un mundial es muy complicado llegar hasta una final, sabemos todos los rivales que te encuentras en el camino y bueno, sí que sabemos que somos el rival a batir y que tenemos que ir con humildad y con trabajo, yo creo que podemos llegar lejos. Brasil, Holanda, Alemania, Italia, hay potencias y países muy importantes que van a dar guerra. Brasil, Holanda, Alemania, Italia, Chile, 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 Chile